Entonces, la propuesta que da Ramón Valles es esta, identificar qué cosa le produce la amenaza. Pueden ser síntomas o circunstancias y priorizarlas desde el punto de vista del paciente. Y si podemos nosotros disminuir o atenuar esa amenaza, hacerlo. Bueno, tampoco es si mi amenaza es que no tengo dinero, le vamos a dar un préstamo. Entonces, depende, ¿no? O sea, puedes darle alguna sugerencia para que consiga más dinero o algo, ¿no? Ayudarle de alguna forma. Y potenciar o descubrirlo. ¿No? Descubrir algún recurso adicional. Eso es chamba también, ¿no? Si usted, su función termina en darle la receta de un medicamento que no hay en el hospital y lo mandan al paciente a toda Lima que averigüe dónde está ese medicamento, es diferente a que si ustedes buscan en el observatorio, si existe el medicamento en el Perú en primer lugar, y si está disponible en una farmacia darle la dirección, es más factible. Para ese paciente que pueda conseguir ese medicamento que necesita, ¿no? Entonces, si el paciente ya sabe qué recursos tiene, potenciarlos de alguna forma, ¿no? Su familia, su esposa, sus hijos, sus amigos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para incrementar que el paciente perciba el control de la situación. La mayoría de sufrimientos se dan por eso, ¿no? Porque el paciente se siente minusválido en cierta forma. Solo si el paciente está ansioso o deprimido, que ese es otro trabajo, aplicarle un screening, ver si tiene los criterios de diagnóstico de depresión o ansiedad, se trata. Porque sí, efectivamente, si el paciente yo le resuelvo sus amenazas, le potenzo sus recursos, pues está deprimido, no va a responder igual. Y al final, ¿no? De alguna forma, descubrir qué cosa le da satisfacción, qué cosa le da gusto por vivir y al paciente, ¿no? Y contribuir para que pueda enfrentar cualquier amenaza.